¡Suscríbete al canal! ¡Y lo es! Tengo un nuevo estilo y un nuevo juguete que pondré en fin sus felices por siempre de... ¡Una vez por todas! ¡Oh, wow! ¡Eso tiene que ser un malentendido! ¡En caso de que no lo sepas, establecí la paz! ¡Sí, sí! ¡Lo oí! ¡Recibí tu mensajito hacia el universo! ¡En bucle! ¡Te adoro esta parte en donde el diamante rosa pasó el resto de su vida en este absurdo planeta con un montón de... ¡de... ¡donadies! ¡Oh, wow! ¡Qué honor al fin conocer a los que amó! ¡El prólogo fue malo pero el final fue peor! ¡Wow! ¡Qué honor al fin conocer a los que amó! Ya les contó de mí el que pudo ser... ¡Me he perdido algo! ¡Díganme qué! ¡Qué tanto ha jugado! ¡Qué tanto fue! Ya conozco su vida al derecho y también al revés... ¡Wow! ¡Oí la historia tanto que la verdad me ató! ¡Wow! ¡Qué honor al fin conocer a los que amó! ¡Que quién soy! ¡Que quién soy! ¡Pero qué mala broma! ¡Fui la que perdió su juego pero no lo supieron! ¡Propongo un juego más que yo voy a ganar! ¡Juego mortal! ¡Reglas no hay! ¡Listos o no! ¡Ya voy! ¡Oí la historia tanto que la verdad me ató! ¡Wow! ¡Qué honor al fin acabar con los que amó! ¡El prólogo fue malo pero el final fue peor! ¡Wow! ¡Qué honor al fin acabar con los que... ¡Los que... ¡Los que amó! ¡Es suficiente! ¡No! ¡Soy... ¡Patético! ¡Si eso hay que ir! ¡Gradura! ¡Patético! ¡ Crimejäson... ¡Paraiani! ¡Shina! Gracias por ver el video.